Que nos tocó bastante, ¿eh? ¿Cómo te atreves, Whistler? Yo lo que necesito ni siquiera... Ni siquiera... Oye, qué horrible es jugar con tantos Whispers. O sea... ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mader, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el evento, amigos, de Super Sonic vs Eggman en el Planet Whist, amigos. Va a estar bien épico. Ya tenemos a los dos personajes desbloqueados. Porque si siguen mi canal, pues sabrán que yo desbloqueo a todos los personajes, amigos. Entonces, en este video, lo que vamos a hacer es ver a Super Sonic, al Dr. Eggman de nuevo. Si se los perdieron, si no han visto mis videos del canal, pues tienen suerte, amigos. Porque los van a ver aquí. Y vamos a elevarlos de nivel lo más que podamos, amigos. Así es, vamos a comprar estrellas si es necesario. Vamos a elevarlos lo más que se pueda. Y vamos a comprar también el pajetito. Este, amigos. Este pajetito que nos da 120 cartas de Super Sonic, amigos. ¡Wow! Va a estar bien épico. Vamos a elevarlos. Y los vamos a probar, amigos. Y vamos a jugar y a jugar hasta que nos toque Planet Whist, amigos. No sé si todos los escenarios nos va a tocar Planet Whist. Pero bueno, vamos a jugar. Mientras tanto, mientras nos toca Planet Whist, vamos a hacer una misión. Y luego vamos a comprar este paquete, ¿ok? Bueno, amigos. Si les gusta el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos. Y ahora vamos a ver el juego en pantalla completa. Muy bien, amigos. Vaya que estamos en Planet Whist, ¿eh? ¡Ojo! Estamos en Planet Whist, amigos. Amigos. No se extrañen, amigos, si me va mal porque ya tenía un buen rato que no jugaba. Pero nuestro objetivo será las plataformas, amigos. No puedo utilizar las habilidades por ahora. Cuidado con estos. ¡No! ¡No! Me están haciendo quedar mal. ¡Wow! Ok, me he dado yo solo, amigos. Estamos con un muy mal comienzo. Pero, amigos, así se calienta. Y aparte de que este es un nuevo escenario, ¿eh? Ok, amigos, para los que no vieron la habilidad y se me ha trabado. Ok, eso estuvo... Tuve un poco de suerte de no haberme estrellado ahí, ¿ok? Amigos, no se preocupen. Nuestra habilidad va a ir mejorando. Pero, amigos, tenemos... Tenemos que jugar con Sonic. Aquí tenemos a Super Sonic. ¡Uhú! Amigos. Tenemos que jugar con los personajes del evento para que nos den más puntos, amigos. Obviamente me fue de la patada aquí. Porque ustedes saben que yo soy muy malo con Super Sonic. Pero, bueno, vamos a la siguiente misión, amigos. Pero primero que nada voy a recoger mis tarjetitas, amigos. Así se ve. Se ve medio buggeado, amigos, en pantalla completa. Pero en la carrera se ve excelente. Y luego nos van a dar las tarjetitas con el Teller de Tips, que también lo vamos a pagar, amigos. Y, bueno, vamos ahora a jugar con Eggman, amigos. Con Eggman me va mucho mejor. Van a ver, ¿eh? Van a ver que soy todo un pro con Eggman, ¿eh? Muy bien, aquí ya estamos con Eggman. No lo quería usar, la verdad, porque yo escogí el equipo de Super Sonic. Déjenme en los comentarios. Díganme qué equipo eligieron. Yo elegí Super Sonic, como les acabo de decir. Pero voy a usar Eggman para ustedes. Para los que no pudieron ver. ¡Oh, no, no, no! Tenemos a Saz, amigos. Esto es muy malo. ¡Ojo! ¡Le he dado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Daremos el bustazo! ¡Épico! ¡Épico! ¡Uhú! Esto va a estar interesante, ¿eh? Esto se va a poner interesante. Y acabo de... Vi a un lado porque, amigos, mi gatita se quería subir al escritorio. Y eso, amigos, no lo podemos permitir. ¡Uh! Porque luego se sube a mi teclado y me sabotea. ¡Ah! ¡Me distraje, me distraje, me distraje! ¡No! 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 ¡Ojo! ¡No! Nuestra misión es conseguir 40 rings, amigos. Estamos... Esto... ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! Lo que tenemos que tener cuidado es con Saz, amigos. Con Saz. Bueno, hasta ahora no me ha ido muy bien con... ¡Uy! ¡Cuidado con Saz! ¡Cuidado con Saz! ¡Cuidado con Saz! Me estoy acelerando. ¡Estoy acelerando! ¡Ojo! 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 Había agarrado un ítem. Tenemos los 50 anillos. ¡Cuidado! 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 ¡Me estoy acelerando! ¡Me estoy acelerando! ¡Ahí te van los proyectiles, Saz! ¡No! ¡Me los ha esquivado! ¡No es cierto! ¡No me los esquivó! ¡Cuidado! 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 ¡Ojo! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Más misiles! ¡Más misiles! ¡Más misiles! ¡Más misiles! ¡Más misiles! ¡Uuuh! ¡Wuuh! ¡Uh! Amigos, les dije que soy mejor con el Dr. Eggman. No sé por qué. Con Super Sonic me va horrible, amigos. Con Super Sonic me va horrible. No puedo ganar. Pero vamos a seguir intentando, amigos. Porque el objetivo de este vídeo es llevar a Super Sonic y al Dr. Eggman a tope, amigos. Bueno, no vamos a poder llevar al Dr. Eggman a tope porque estamos en el equipo de Super Sonic. Y me van a dar más puntos de Super Sonic. Pero bueno, ya saben, amigos. Lo vamos a intentar, ¿ok? Vamos a darle más carreras, más misiones y vamos a comprar el paquetazo. Recogemos nuestras tarjetitas de Super Sonic, amigos. Que hemos elegido el equipo de Super Sonic. Y ni modo, amigos. Ni modo, ¿ok? Tenemos que... Vamos a conseguir puras tarjetas de Super Sonic en este vídeo. Amigos, pero vamos a ver hasta dónde lo podemos llevar. Y vamos a comprar el paquetito de Robotnik. Digo, también de Super Sonic, ¿eh? Bueno, amigos. Este es el paquete. Vamos a comprarlo y vamos a ver qué es lo que nos da, ¿ok? Vamos a darle aquí. Aquí viene, amigos. Aquí viene 5.000 anillos. 30 estrellas de... 30 cartas de Eggman. Y 120 de Sonic regular. ¡De Sonic regular! ¡De Sonic regular! Ese era Sonic regular, ¿no? Porque el Super Sonic... El Super Sonic... El Super Sonic... El Super Sonic... Ese era el Sonic regular, amigos. ¡Qué triste! Pero nos han dado 30 tarjetas. Vamos a seguir con Super Sonic, amigos. Vamos a conseguir más puntos, ¿ok? Muy bien, amigos. Nuestra siguiente misión dice... Ojalá... Ojalá fuese así de fácil encontrar todos los whips. Equipa 3 objetos en batallas. Así que vamos a comenzar. Vamos a darle. Esto se va a poner bastante malo. Porque yo no le sé a Super Sonic, amigos. No sé la estrategia con Super Sonic. Pero no se preocupen. Lo vamos a mejorar. Y al final vamos a hacer una carrera con ya las habilidades mejoradas. A ver qué tal. Porque vamos a tratar de llevarlo lo más alto que podamos en el vídeo. Y luego ya yo lo haré por mi propia cuenta. Ok. Aquí con Super Sonic no hay que cometer ningún error. Porque, amigos... Super Sonic no tiene muchas habilidades muy útiles. Más que el boost que se transforma. ¡Oh! Esto... ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡Me he dado yo mismo! Les digo, amigos. Les digo. ¡Oh! 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 Eso estuvo raro, eh. Eso estuvo bastante raro. Pero, amigos. Con Super Sonic tenemos que esperarnos. Por lo menos no quiero quedar en último lugar, eh. Por lo menos no quiero quedar en último lugar. A ver, a ver, amigos. Aquí hay que colocar de manera estratégica las bolas de hielo. Aunque vamos en último lugar, pero... ¡Vámonos! Yo quería guardar la habilidad, pero... Yo creo que no fue muy útil, eh. Yo creo que no fue muy útil. Pero bueno, amigos. Al menos no estamos en último lugar. Y eso ya es bastante, eh. Ya es bastante con Super Sonic. Porque a mí me va horrible con Super Sonic. Bueno. Me han dado tres puntos, ¿ok? ¿Ok? A ver. Vamos a otra carrera, amigos. Que no nos vamos a rendir. Vamos a recoger las tarjetitas. Vamos a darle... Abrir el cobrecito. ¿Quién nos sale? Sí. 14 tarjetas de Sonic, amigos. 14 tarjetas. Vamos a ver cuántas tenemos en el banco de Tails. En la cámara de Tails. 40. Ok. 54. Vamos a hacer otra carrera más con otra misión. Y luego lo mejoramos. Y hacemos una última carrera épica con el Super Sonic. Mejorado, amigos. Muy bien, amigos. Ya desbloqueamos aquí la misión. Dice el personal de este parque. ¡Es terrible! ¡Destruye dos Batniks! Es porque estamos jugando en el planeta Wisp. Tendremos que destruir dos Batniks. Porque el personal está haciendo un muy mal trabajo en el parque de diversiones de Eggman, amigos. Que aparte funciona con Wisp. Tenemos que salvarlos. Tenemos que salvarlos. ¡Oh, puro! ¡Puro! ¡Oh! Y ahora no nos tocó en Planet Wisp, amigos. O sea que hemos estado teniendo suerte que nos haya tocado en Planet Wisp las últimas partidas. Porque nos tocó bastante, ¿eh? ¿Cómo te atreves, Wisp? Yo lo que necesito ni siquiera... Ni siquiera... Oye, qué horrible es jugar con tantos Wispers. O sea... Por si fuera poco, yo mismo me mato. Yo mismo me estrello. Necesito... Es... Velocidad. Ok. ¡Oh! Buena. Buena, 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 buena. Yo necesito velocidad aquí. ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo que se puso ahí? Tengo que hacer el bus porque si no yo voy a perder. Cuidado. Mucho cuidado, Whisper. Mucho cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh! ¡No! ¿Cómo te atreves? ¡Whisper! ¡Ja, ja, ja! Soy un asco con Super Sonic. ¡Iff! No es justo, amigos. No es justo. ¡No! Último lugar, no. Último lugar, no. ¡Uh! ¡Uh! Tercer lugar, amigos. Es que con Super Sonic simplemente no puedo, ¿eh? Simplemente no puedo. Pero vamos a darle otra partida, amigos. Porque esta ha estado terrible. Vamos a recoger nuestras tarjetitas. A ver cómo nos toca. 14. Y vamos a ir al banco de Tails y vamos a mejorar a Sonic. Y vamos a probarlo ahora sí con el máximo poder, amigos. Bueno, obviamente no es el máximo. El máximo es 14 o 16. Nivel 16. Pero bueno, vamos al banco, amigos. Vamos a darle aquí. Y lo vamos a tener que comprar. ¡Uy, amigos! Lo vamos a tener que comprar. Y ya está. Lo abrimos. 10.000 anillos, amigos. 10.000 anillos. A ver qué nos toca de las tarjetas de Sonic. ¿Cuántas nos va a dar, amigos? Las tarjetas de Super Sonic. 68. Super tarjetas, amigos. Es zona de mejorar a nuestro iriso doradito, amigos. Vamos a darle a gastar anillos. A más no poder, porque tenemos un montón, amigos. Somos millonarios. ¿Qué? ¿Solamente lo he podido mejorar a un nivel? Oh, wow. Ok. Voy a partir caras con esto, eh. Voy a partir caras con esto. Vamos a darle a correr. Y vamos a finalizar el vídeo con esta. Esperemos que nos toque Planet Wisp. No. Pero bueno, ya vino mucho de Planet Wisp. Así que no importa. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darles. Duro, amigos. En toda la cara. A ver si ese Super Sonic no nos gana, eh. A ver si ese Super Sonic no nos gana. ¡Pum! ¡Oh, no! No tengo objetivo, amigos. Porque solamente mi objetivo es ganar. Mi objetivo es ganar. Es el único objetivo que tengo. La única meta en la vida que tengo. ¡Cuidado! ¡No! Amigos, no he podido reaccionar bien, eh. No he podido reaccionar bien. Y ahora la veo difícil. Ahora la veo difícil, amigos. Iba bastante bien. Iba bastante bien, eh. La única es que cometan errores ellos. Pero la veo muy, muy difícil, amigos. Ya los estoy alcanzando. Ya los estoy alcanzando. No sabía que había... ¡Ojo! No le he dado... ¡Ah, sí le he dado a alguien! ¡Le he dado a Amy! Muy bien. ¡Uh! ¡Hora! Amy, ese bus, ¿qué onda? ¡Uh! Ese bus estuvo raro, eh. O sea... Es que, amigos, a mí la habilidad esta de... Es que las habilidades que tiene Supersonic a mí no me gustan. Me escuché. Aquí, amigos, no puedo utilizar el hielo. No puedo utilizar el hielo porque tengo a los enemigos muy lejos. Supersonic me dio vilmente, me dio así. Y ni siquiera me avisó. ¡No! ¡Ojo! 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 ¡No! ¡No reaccioné, amigos! ¡No reaccioné! Amigos. Supersonic es mi peor personaje, de verdad, eh. De verdad. ¡No! ¡No! No, no puedo finalizar así, amigos. No puedo finalizar así. Necesito otra carrera, eh. Bueno, amigos. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que ganar con Supersonic es extremadamente difícil. Porque... Porque eso está... No tiene habilidades de velocidad más que el boost. Que, la verdad, es muy difícil de usar. Entonces, realmente tienes que jugar perfectamente, amigos. Sin cometer ningún solo error. Y está un poco difícil eso, eh. ¡Ah! ¿Vieron eso? Yo ni siquiera presioné. O sea, yo ni siquiera... Yo no hice eso. Ya, amigos. Ya con esto yo ya perdí. Porque, amigos. No tengo la velocidad suficiente para ganar, ¿ok? No tengo la velocidad suficiente para ganar. Simplemente... ¡Ah! Simplemente no puedo, amigos. No puedo con Supersonic. No tiene habilidades que me sean útiles para poder alcanzar a mis rivales. Si acaso, el boost, amigos. Pero el boost ese, pues... Se deja normalmente hasta el final. Porque... Hay que dejarlo hasta el final. Es la única que tenemos. Hay que dejarlo hasta el final, amigos. ¡Ahora! ¡Este es el final! ¡Ojo! 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 ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar! ¡Madre! ¡Uf! Yo que ya me había dado por vencido. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado el video. Si era así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.